A ver, no quiero que te pongas nerviosa, ¿vale? Y te pido que me escuches con atención hasta el final. Sí, está bien. En comandancia me trasladan a Ponferrada. ¿Cómo? Pero solo unos días, ¿no? No, no. Es un traslado definitivo. Pero papá, eso es imposible. ¿Cómo van a querer separarte de tu familia? Mamá tiene aquí su negocio y yo no puedo dejar a Guillermo solo justo ahora. Lo siento mucho, cariño, pero se trata de una orden. ¿Qué haces aquí? ¿Te digo que nos dejas en paz y apareces en mi casa? Mamá, ¿por qué te pones así? A ver, estaba despidiéndome de Sofía y ya que estás aquí, aprovecho para despedirme también de ti. Me marcho a Ponferrada. El capitán del cuartel se jubila, necesitan un relevo y mis superiores han pensado en mí. Pues te deseo toda la suerte del mundo. ¿Suerte? Eso es lo único que se te ocurre decir, mamá. Pero nos hemos vuelto todos locos. Hace apenas unos días éramos una familia feliz y ahora eres más fría que un témpano de hielo. No le hables así a tu madre. Es una situación difícil para todos. Cada uno reacciona como puede. Y sobre todo, cariño, cálmate, por favor. ¿Cómo quieres que me calme con todo lo que me estáis haciendo, mamá? Cariño, tu padre es guardia civil, se debe a la patria. Tiene que hacer lo que le mandan. Además, cariño, vendré a verte todas las veces que pueda. Escúchame, Sofía. Escúchame, por favor. Tú y yo siempre hemos estado solas. Siempre nos hemos enfrentado a todo, así que no es tan grave. Mamá, mamá, eso suena a separación definitiva. Y no te enteras que yo necesito a mi padre. No puedo verla así, Adela, no puedo. De verdad, recapacita. Hazlo por ella. Aún estoy a tiempo de anular mi traslado. Márchate. No pintas nada aquí.